Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es feo Pero te extraño También te extraño No cabe duda Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Y eso es feo que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Es más amor por mí Solo rencor Tampoco Yo tampoco Y eso es feo que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Y eso es feo que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Amor Amor Lo nuestro Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Yo verás Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Y maullaré Por ti Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Tú te vas Y yo me quedo aquí Y yo verás Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Y yo verás Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me llené Y me llené La vida es así Y me llené Y ya no seré tuya 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 Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo, yo, otra piel. Perdóname, perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, 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 ni no busques un motivo por qué. Perdóname, simplemente no me equivoqué, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien hallaba Y en su sitio habrá un vacío Grande y mudo como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Algo de mí 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 Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué te vas, amor Algo de mí 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 Qué triste Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Algo de mí Hasta la colondrina emigró Presagiando el final Algo de mí 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 Que siempre estoy hablando de mí No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Ayudarme a vivir Ayudarme a vivir Ayudarme a vivir En tu amor No Pido compasión Ni piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Hoy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Ayudarme a vivir Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Tú eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Yo me duermo contigo Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso borracho Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás Hey No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo Estar sin ti Tú que sabes de mí Hey Ya sé que a ti te gusta Presumir Decir a los amigos Que sin ti Ya no puedo vivir Hey No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey Que hay veces que es mejor Creer así Que ser querido Y no poder Sentir Lo que siento por ti Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo Que se quiere Que se quiere Y a ver De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Que les dirá De mi De mi Que siempre que intentaba Que siempre que intentaba Hacer la paz Yo era un río En tu mar Y a ver Y a ver De qué te vale De qué te vale ahora presumir Cuando piensas Cuando piensas en mí No creas en mí No creas en mí De qué te vale ahora presumir Y a ver De qué te vale ahora presumir Que nunca he sido tuyo Que nunca he sido tuyo Que nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Que nunca he sido tuyo Ya lo sé por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía rompí en pedazos un cristal dejé mis venas de sangrar pues no sabía lo que hacía por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer por el amor de una mujer llegué a llorar y a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía rompí en pedazos un cristal dejé mis venas de sangrar pues no sabía lo que hacía por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida por el amor de una mujer no sabía lo que hacía Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Sueños que son amor Sueños que son amor Yo necesito saber si quieres ser mi amante ¡Gracias! Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Si quiero morir, si quiero morir, pero contigo Si quiero morir, si quiero morir, quieres ser mi amante Si quiero morir, si quiero morir, pero contigo Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea tu dar, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel No dejaré, jamás No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor Un amor sin cadenas miedad Que no me falte jamás Jamás Jamás, jamás Jamás He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Tus risas ni tus silencios jamás Jamás Que no me falten tus besos jamás Jamás Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos Y callé en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Yo que había jurado no jugar con ella Porque es bien sabido Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega Tropecé de nuevo y con la misma piedra De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ida y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya he olvidado No quieres ni mirarme, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quieres marcar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Deja todo en la cama y háblame sin rincón Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre queda y el momento sin dar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora yo tengo que pagar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Miren si se pudiera parar el tiempo volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con beso las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Que voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca me engañaba Miren si en esta vida no dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca me engañaba Es uno de los bellos momentos recuerden Las noches aquellas que mis brazos confitaban Sueños, sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños, sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Tuve la culpa que una tarde me dejara Susivos, sueños, el tiempo no vuelve podcasts waited No te voy a entender No te voy a entender No te voy a entender Solo te voy a entender Uh, no, 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 oh, no, no, oh, 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 oh Tú eres la ladrona que me rojo del corazón que yo guardaba para amar Ana, tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame, así Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, bésame, mírame, así Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, bésame, mírame, mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, bésame, mírame, así Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, bésame, mírame, mi corazón es delicado Te he prometido, que te he de olvidar Cuánto has querido, y yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro, al altar Llorarás, llorarás, por tu capricho Si yo sé, que es a mí, a quien querés No podrás, ser feliz, con ningún otro Pues conmigo conociste, el amor, sí, el amor, sí, el amor Te he prometido, que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, sabiendo que mañana, irás con otro, al altar Llorarás, 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 por tu capricho Si yo sé, si yo sé, que es a mí, a quien querés No podrás, no podrás, ser feliz, con ningún otro Pues conmigo, conociste, el amor, sí, el amor Sí, el amor Si pudiera estrecharte, sería tan difícil El mundo más hermoso, el mundo más hermoso El mundo más hermoso, lo vería por ti Pero no sé, qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared, que no me deja verte Debe caer, debe caer, por obra del amor Esa pared, que no se para siempre Debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 Por obra del amor Esa pared, esa pared que nos separa siempre Debe caer, debemos platicar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Y gritaré tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más La, 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 la ¿Te acuerdas? No había dinero, futuro ni empleo, ni cómo empezar Había una flor en un vaso y un póster clavado para decorar Aquellas desnudas paredes vacías de cosas y llenas de amor Dos locos jugaban a amarse, más bien a inventarse una forma de amar Ahora que sobra el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Ahora que sobra el dinero, no soy un te quiero que pasará ¿Te acuerdas? La cama era vieja, olía tristeza en la vecindad ¿Te acuerdas? Pasábamos frío, pero nuestros cuerpos se daban calor Comíamos poco, amábamos mucho, teníamos hambre de amor ¿A dónde habrán ido las cosas pequeñas y hermosas que no siento hoy? Ahora que sobra el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Ahora que sobra el dinero, no soy un te quiero que Pasará Ahora que sobra el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Ahora que sobra el dinero, no soy un te quiero que Pasará Ahora que sobra el dinero, no soy un te quiero que Pasará Quiererte a ti es como quererte a ti Querer, arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad. Un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti es quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti. Alimentar la palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y oscuras, lágrimas de celos y dudas. Quererte a ti es quererte a ti, quererte a ti es querer ganar el amor, es haber perdido el amor. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuánto y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores? Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti es quererte a ti es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Quererte a ti es quererte a ti es tu amor, es haber perdido el miedo al dolor, es haber perdido el miedo al dolor, es haber perdido el miedo al dolor. El mundo azul, mi cumbre de amor, eres tú. Yo soy solo un atardecer que envuelta en tu cielo mi bien, se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname por todo lo extraña que soy, quisiera decirte hoy que sueño poderte alcanzar. No, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. Yo soy solo un atardecer que envuelta en tu cielo mi bien, se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname por todo lo extraña que estoy, quisiera decirte hoy que sueño poderte alcanzar. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname por todo lo extraña que estoy, quisiera decirte hoy. Perdóname por todo lo extraña que estoy, quisiera decirte hoy que sueño poderte alcanzar. Perdóname por todo lo extraña que ser, quisiera decirte hoy que sueño poderte alcanzar. Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien ¡Gracias! Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! La felicidad que diste a mí Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar en que ha de concluir El drama singular El drama singular que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, por sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Decirme sí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Cariño que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez era mejor, me marché yo de aquí para no vernos más Total que más medallas sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar Y yo te amo, yo te amo, yo te amo Te propongo disfrutar de una mañana Caminando de mi mano una flor en tu ventana o que algún violín gitano nos regale con su voz Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado o tal vez mirar vidrieras Te propongo cosas simples son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas Las cosas de este amor Las cosas de este amor, ay mira que te propongo Un amanecer cualquiera Un amanecer cualquiera aferradas en mi brazo Compartiendo una quimera, te propongo simplemente que me quieras Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas Las cosas de este amor, ay mira que te propongo Un amanecer cualquiera aferradas en mi brazo, compartiendo una quimera Te propongo simplemente, te propongo que me quieras Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer, de ti Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus califias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano y quiero huir Quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te di partir Sin decirme adiós Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las pavesas de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de morir Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó cuando acabó la luz Como se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír A carcajadas como en las mascaradas Porque ese fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír A carcajadas como en las mascaradas Porque ese fue su amor Porque ese fue su amor Pero me voy de aquí Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Con esos ojos verdes como mares Con esos ojos verdes como mares Que el futuro se suspen ska Es pories Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir, sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo Ya muchas bocas besé, pero también comprobé, que no es lo mismo Porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir, sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fueron Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante, ya se terminó Vendrán, 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 otros amores Pero siempre, en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de estudiante, ya se terminó Vendrán, otros veranos Vendrán, otros amores Vendrán, otros amores Pero siempre, en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Caminando por calles extrañas De la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo Te quería encontrar Ay, pero si te encontré Del brazo de ódoro No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado Con otro querer Ay, pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre curaste ¿Qué era yo tu adoración? El espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me juraste El tiempo lo borró Ay, pero dime, dime, dime Dime, ¿por qué me engañaste? Si siempre curaste ¿Qué era yo tu adoración? Ay, pero si te encontré Del brazo de ódoro No te molesté Corrí y lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Más dicha que dolor Hay en el mundo Hay en el mundo Más flores en la tierra Que rotas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y es mucha más Y es mucha más la luz Que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Son muchos, muchos más Los que perdonan Que aquellos que pretenden A todo condenar La gente quiere más Y se enamora Y adora lo que deseo Nada más Y digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Hay mucho, mucho más Amor que odio Más besos y caricias Que mala voluntad Los hombres tienen fe En la otra vida Luchan por el bien No por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Música Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme tu desdicha ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer Música Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo Al cielo le robé una estrella Al grado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso Por miedo es que no te lo digo Y al viento que es mi único amigo Le pedí que lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Y al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Y al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso Por miedo es que no te quiso Por miedo es que no te quiso Y que no te quiso Y tu triste mirar, que esconde aquellas lágrimas, volveré, como podré vivir, un año sin tu amor, la carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré, oh qué difícil es vivir sin tu amor. Vuelve a ti de aquí, da fuerza a mis días, tu amor volverás, volverás. Vuelve a ti de aquí, da fuerza a mis días, tu amor volverás. Ha comenzado para mí la oscuridad, en torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me ha dejado, ya se ha secado, pero la guardo en un libro, que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Piensa en mí siempre así, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llenas de amor te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos pagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llenas de amor te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí a quien mirabas ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llenas de amor te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos Cuando te perdí No me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida Por otra ilusión de celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar Por una mujer Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Reconozco Señor Que soy culpable Sé que fui Pecador Imperdonable Hoy te pido Señor Me vuelvas bueno Porque tengo un amor Lindo y sereno Y si voy a seguir Siendo igual Que antes fui No la dejes venir A llorar Junto a mí Quítame su amor Porque soy Un pecador Pero a ella Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir De lo malo De ayer Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Es por eso Que hoy vengo Hasta tu templo Hazme bueno Señor Te pertenezco Soy tu hijo Soy tu hijo También Y lo merezco Y si voy a seguir Y si voy a seguir Siendo igual Que antes fui No la dejes venir No la dejes venir A llorar Junto a mí Quítame su amor Porque soy Un pecador Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir